En este vídeo vamos a ver cuál es el grado de uso de los programas de gestión participativa en España hace una década. Se trata de un ejercicio de aplicación de una encuesta que nos permite hacer un diagnóstico de despliegue del grado de implantación de los programas de participación. Vamos a analizar dos cosas. Por un lado la existencia de programas que lo veremos en los gráficos de la parte inferior de la transparencia y por otro lado el grado de cobertura que tienen estos programas midiéndolo como porcentaje de trabajadores que participan o están afectados o pueden participar en este tipo de programas o iniciativas que están activas en las empresas. Empecemos viendo cuál es el porcentaje de empresas que usan estos programas de participación teniendo en cuenta la población a la cual iba dirigida la encuesta. Es decir, son empresas españolas dentro de las más grandes y en el periodo de tiempo que estaba situado entre 1997 y 1998. Hace mucho tiempo, es el siglo pasado. Pero bueno, nos sirve como ejemplo para ver cómo estaba la situación y a partir de ahí sacaremos unas reflexiones en el cierre de esta presentación. Por empresas grandes nos referimos a las 1.300, 1.400 empresas industriales más grandes de España en aquella fecha. Son empresas con abundante número de trabajadores, todas ellas por encima de 100, 150 trabajadores y que tienen un volumen de facturación significativo. En estas figuras que se nos quedan un poquito pequeñas en la transparencia pero que tenéis exactamente igual en el manual que servía de referencia, podemos ver el porcentaje de empresas que contestan que existen determinados programas implantados en su empresa. Fundamentalmente nos vamos a centrar en otros grupos de participación y círculos de calidad, que son grupos de sugerencias, sistemas de sugerencias individuales, la dirección participativa por objetivos que tienen relación con el liderazgo participativo y con la participación informal, los grupos autónomos o semi-autónomos y las mini-empresas. También tenemos datos acerca de rediseño de puestos de trabajo, que es algo parecido a los grupos autónomos pero cuando en lugar de abordarlo en manera de grupo lo hacemos en puestos individuales. Como podéis intuir, los sistemas de sugerencias en grupo son los más mayoritarios, cada una de estas dos estructuras que son muy similares y probablemente son alternativas, es decir, las empresas que usan uno probablemente no usan el otro, cada uno de ellos está por encima del 50%, es decir, que podríamos considerar que prácticamente todas las empresas o una gran mayoría de las empresas grandes españolas en aquella época tenían algún sistema de sugerencias en grupo, bien sea círculos de calidad o equipos de mini proyectos o grupos de progreso o alguna de las otras denominaciones habituales para esta categoría de programas. Más del 50% de las empresas tenían sistemas de sugerencias individuales, tipo buzón de sugerencias o parecidos, pero no había muchas más empresas, solo la mitad. Consideraban que tenían un estilo de liderazgo participativo cerca del 56% de las empresas y como aspecto llamativo nos vamos a la parte baja de la escala. Los programas de mini empresas o de grupos semiautónomos eran minoritarios. En el caso de grupos semiautónomos teníamos una de cada cuatro empresas, decía que tenía algo parecido, desde un trabajo en equipo un poquito más extendido a grupos semiautónomos y solo una de cada diez empresas tenían dentro de su estructura mini empresas. Si comparamos el grado de despliegue donde podemos ver que casi todas las empresas grandes tienen algún programa de participación, algún programa que fomenta la gestión participativa con sus operarios, si lo que hacemos es mirar la gráfica de arriba donde nos dicen el porcentaje de trabajadores afectados por estos programas, vemos que los sistemas de sugerencias individuales que están presentes en un poco más de la mitad de la muestra se ofrecen a un 30% de la plantilla, de la fuerza laboral. Es decir, son los programas más populares o de más fácil acceso o los programas en los que es más probable encontrar un trabajador de estas grandes empresas que haya podido participar. Los otros grupos de sugerencias o los círculos de calidad, que son sistemas de sugerencia en grupo, cubren cerca del 25% de trabajadores cada uno. Y si nos vamos a la parte baja de la escala, de nuevo aparece la mini empresa donde no más de un 5% de los trabajadores ha tenido la experiencia de participar en este tipo de programas o los grupos semiautónomos donde la cifra se sitúa en torno al 8%. Es decir, la probabilidad de que nos crucemos con un trabajador de una gran empresa industrial española de aquella época, le preguntemos si participa en grupos semiautónomos y nos diga que sí, es menos de uno de cada diez de los que preguntemos. En estos momentos conocemos cuál es el grado de uso de los programas de participación en las empresas grandes españolas hace varios años, que quizá no sea un dato muy importante en sí mismo. Sin embargo, ¿creéis que ha cambiado la situación en poco más de una década en la implantación de los programas? ¿Estarán más implantados en las grandes empresas ahora que hace 15 años o 12 años? ¿La cobertura será mayor? ¿Afectarán o podrán disfrutar de ellos una mayor cantidad de trabajadores? ¿Qué pasa con las pequeñas empresas? Porque hasta ahora solo estamos hablando de las empresas grandes con más de 150, 200 trabajadores, algunas de ellas con 500, 600 o 1.000 trabajadores. ¿Qué pasa con las pequeñas, con las pymes? ¿Y qué pasa en otros países de Latinoamérica? Porque estos son datos de España. ¿Será una situación similar en Chile, Perú, Argentina, Colombia, México? Bueno, es algo que podemos reflexionar y si queréis tener más datos acerca del despliegue de estos programas, no solo de los que hemos comentado aquí, sino también algunos de participación económica o de comunicación o de formación, tenéis la referencia en las páginas 48 y 72 de Marín García 2001. Gracias. 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 Gracias.